y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de más positivo como mencionamos junto a mati antes de la pausa tenemos invitada el día de hoy que en el día ya es una amiga de la casa ya la conocen la hemos ido a ver incluso a su lugar de trabajo y su vivienda y el día de hoy nosotros quisimos que viniera para acá para que nos dé a conocer parte de lo que es una propuesta turística que viña camila quiere fomentar en esta oportunidad y para eso voy a conversar con mi amiga eugenio como éstas gracias bueno yo dije como una pincelada que ustedes en el fondo van a comenzar a lo que son a preparar estos tours para que la gente vaya primero que todo comentemos en qué consiste para que la gente se entusiasme un poco bueno mira viña camila siempre ha sido conocida por comercialización y producción de vino hoy en día nosotros queremos propulsar en la actividad del enoturismo bueno primero que todo turismo rural y el enoturismo y para aquello viña camila aparte de lo que es producto vamos a ofrecer lo que es servicio servicios de enoturismo y eso consiste en dos tipos de tour ya el primer tour consiste en la visita a las instalaciones de viña camila en donde ahí se interiorizan obviamente con el proceso productivo dentro de la bodega hay atractivos turísticos a nivel vitivinícolas super importantes y novedosos para las personas partiendo por una mesa de los recuerdos ya ahí hay su descripción tanto familiar como de amistad con los productores y los algunos artesanos locales ya la segunda estación es una cava de vino que es subterráneo ya entonces ahí se vive otro tipo de experiencia de todas y yo pude yo pude vivir la experiencia 100% es un lugar muy silencioso donde realizamos la guarda de los vinos tintos y cada factor cumple su objetivo ya y la tercera estación y la más novedosa e importante es que los visitantes se inserten y se vinculen con el con el vino entrando a una cuba ya una cuba restaurada de nivel patrimonial ahora los visitantes pueden entrar a esta cuba de madera de roble americano y puede estar dentro de de esta misma ahí hay artículos patrimoniales ya de nuestros antepasados una está todo acondicionado a que ustedes se inserten en ese mundo hoy es maravilloso realmente cuando nosotros fuimos a conocer es muy lindo el trabajo pero porque sabes por qué porque ustedes aparte de preocuparse por la estética se preocupan también de lo que es el uso de lo que son los mismos elementos restaurar todo lo que es como el origen también exacto de los materiales que se utilizaba para hacer si esa es la idea que en el fondo es la experiencia que nosotros queremos entregar ya que ustedes tengan la vivencia del diario vivir de nosotros mismos ya y bueno en realidad esto es como la solamente la bodega lo que te estaba comentando pero este tour termina con una visita de a modo trekking ya un trekking muy nivel básico hacia las viñas ya porque ahí ya las protagonistas son las parras ya entonces ustedes se insertan con el la digamos con el un turismo más natural ya en la biodiversidad la sustentabilidad también que tenemos en las viñedos de viña camila y bueno hay millones de experiencias más que se pueden vivir en el campo ya oye es verdad entonces es un lugar bastante bonito bastante fácil de llegar también semana la ubicación en este caso ahí estamos viendo por ejemplo algunas imágenes de sí lo que se puede hacer en esta oportunidad para describirnos un poco también lo que estamos viendo ahí claro mira y son unos unos turistas bastante jóvenes y bueno que se insertaron en este tour número 2 ya que es el segundo tour que tenemos nosotros se llama camila's bike ya ya que consiste en la visita de instalaciones pero la visita a las viñas la retomamos en bicicleta montan bike que están acondicionadas a que los visitantes vayan con seguridad bueno este esta ruta es un nivel básico ya vamos todo obviamente al ritmo de cada persona si está orientado a personas de entre los 18 a unas 65 años o bueno si más de los 60 años o sea en el fondo que puedan utilizar la bicicleta claro de todas maneras y obviamente que da la circunstancia del consumo de vino tiene que ser mayores de ahí en eso igual hago hincapié en ese sentido claro que ustedes también cuentan con todos los métodos porque tú trajitas algunas cositas y ustedes cuentan con todos los elementos de seguridad también y las bicicletas para que la gente pueda hacer ese tour claro de todas maneras principalmente lo que el casco guantes para que bueno para las manitos de cada cuidado de las personas las bicicletas obviamente están con sus mantenciones que corresponden y como comentaba esta es una ruta bien simple hay solamente un derecho que que está como más o menos pedregoso pero nada y ahora si se supera y tenemos un círculo de turismo o sea partimos con el turismo rural en o turismo ya tenemos un turismo de naturaleza ya con las bicicletas tenemos un tipo de turismo aventura ya entonces son es una un abanico de experiencias que estamos dando a digamos abrir al de forma local regional y porque no nacional no es cierto ya y y no todo esto marvino ya esto también va acompañado ahí por ahí había una fotito va acompañado con un productos locales ya gastronómico en donde puedes comer no sé por lo que tan básico nosotros conocemos como una supaypilla pasada en arrope de uva por ejemplo también ya y un vinito asoleado por ejemplo o con lo que quieran mezclarlo nosotros lo tenemos ahí en este servicio de turismo o sea más encima uno va pero el servicio completo 10 de 10 exactamente hablemos de la importancia de generar estas actividades para la comunidad y también de lo que es fomentar el turismo rural en ese sentido cuál consideras tú que es la realidad en el sentido del turismo en la zona bueno yo siempre comento lo que para nosotros súper importante a nivel local lo que es melosal ya a nosotros hoy en día se nos están abriendo muchas puertas a poder fomentar este tipo de actividades también para el conocimiento de las personas que nos van a visitar ya a ser visible nuestra localidad de melosal y por supuesto san javier ya es muy importante y que hoy en día nosotros nos escuchemos que la comuna de san javier nos escuchemos fuera de nuestra región ya y por qué no a nivel nacional también yo lo comentaba con algunas personas en pucha yo muchos años estuve fuera en santiago la verdad y pucha uno hablaba de san javier de loncomilla o melosal no tenía ni idea dónde quedaban ni siquiera sabían en la región entonces hoy en día no estamos posicionando a nivel nacional y regional también entonces de promover nuestra localidad nuestra comuna es súper importante porque aparte de lo que nosotros estamos ofreciendo esto enlaza cadena productiva ya en el sentido de que llegan visitantes a nuestras viñas nosotros estamos ofreciendo este servicio pero por qué no también acceder a los otros servicios de nuestra de nuestros colegas ya hay otros viñedos allá también en la ruta l32 que están entregando otro tipo de servicios otras variedades a consumir y eso es recomendable también por nosotros mismos entonces se va haciendo todo un tipo de cadena esas personas a lo mejor también quieren comprar algo no sé para quedar con un poquito de hambre por ejemplo o quieren comprar alguna golosina porque no ir a comprar al negocio del frente no es cierto entonces todo se va entrelazando y vamos contribuyendo a nuestra localidad nuestra comuna eso es muy importante también lo que en lo que enfocas tú en el sentido de que también vayan trabajando todo lo que son los en el fondo los emprendedores locales porque al final todos son emprendimientos a pesar de que van creciendo que le pasen los años son emprendimientos familiares que van tomando forma y el hecho de que se recomiendan también en el fondo que sean de la zona eso es súper importante que te parece también el apoyo y el espacio que se le ha dado los viñateros este último tiempo con las distintas hemos tenido distintas expo efectivas del vino todo eso claro y porque también se busca posicionar el vino de la zona que te parece también ese espacio para visibilizarlo a ustedes no para nosotros es extraordinario perdón mi voz que tengo para nosotros es extraordinario porque que se nos esté dando auge a nosotros como viñateros pequeños viñateros en cuanto a ferias locales ferias que están como un tipo de propaganda a nivel nacional o sea acá san javier ya no llegan solamente personas de nuestra región ya están llegando de otras regiones y hasta internacionales o sea nosotros hasta hemos tenido visitantes argentinos colombianos entonces súper importante eso bueno para nosotros la festividad más grande es cultura y vino que la vivimos hace pocas semanas atrás por lo tanto chuta y nos encontramos con un abenico de productores y bueno y visitantes de otros sectores así que para nosotros es muy muy importante lo que se está haciendo a nivel comunal y bueno siempre agradecer también la municipalidad de san javier que es la que nos ha ayudado en varios aspectos oye si ese día en cultura y vino que estaba harta ahí pero se lograba comprar algo y conseguir algo en miña camila pero bueno ahí estábamos a clave de frente eugenia también que disculpe soy media dispersa sobre esto me gusta conversar pero volvamos al tema de los tours en esta oportunidad por ejemplo la gente que está interesada cómo puede acceder a los tours y conocer bien la información para ver cómo en qué consiste y cuál prefieren es claro exactamente bueno nuestros canales como principales es instagram ya instagram arroba vino camila melosal ya facebook viñas camilas y bueno whatsapp el más 569 821 867 4 que es ahí por ese canal principal donde nosotros ya estamos agendando ya para agendar son con dos días de anticipación ya y obviamente para dar el detalle que corresponde y bueno algunas trabas que de repente tienen los visitantes no tenemos ningún problema a tratar de resolverlos para que también ellos se sientan de lo más cómodo por ejemplo estamos muy abiertas a las personas que son veganas o vegetarianas que en el fondo también lo adecuamos para aquello ya y bueno nosotros los tú lo estamos dando de lunes a domingo como todos los días claro todos los días obviamente siempre viendo la agenda que nosotros tengamos disponible por eso es súper importante que se agende con unos dos días de anticipación y cuántos cupos tienen disponibles por tú también porque me imagino que les gusta hacer como algo más personalizado o sea quizás que sea grupo más pequeño para que la gente pueda como vivir la experiencia de mejor forma sigue tomando haciendo eso mira nosotros en el primer tour que comentaba que es de trekking este bueno el mínimo de dos personas y el máximo nosotros hemos llegado a atender a 30 personas ya ya y el espacio está acorde se puede mover con bastante facilidad así que no hay problema con eso el segundo turqués camillas bike este tiene un mínimo de dos personas y un máximo de cinco ya porque tenemos cinco bicicletas acondicionadas a que la persona vaya a hacer su tour sin ningún problema ya eso es lo más importante hoy en este caso por ejemplo cuál es la importancia también de generar estos espacios y la idea es cómo replicarlo durante los otros años que se sigan haciendo estos tours si de todas maneras si este nosotros como te comentaba en un principio es estamos dando de hecho acá en el canal 30 estamos dando apertura a estos servicios en la primera temporada así que muy contentos por eso por el por este espacio esperemos tener otra apertura un poquito más grande también con más prensa estamos trabajando para eso ya y seguir adelante obviamente con estos servicios que obviamente aparte de tener las personas de que comenten de que han tenido buena experiencia obviamente también que sea rentable para nosotros para seguir dándole con el tema del turismo que es súper importante yo lo considero muy importante en realidad eso también es un punto bastante importante y lo otro también no solamente que nos va a visita conoce la experiencia de los paisajes bonitos la bodega preciosa también el hecho de que la gente también aprende porque ustedes pueden resolver las dudas y qué te parece también el hecho de que la gente se vaya interesando un poco más en conocer esta cultura vitivinícola también que se interesa en conocer por ejemplo los maridajes los tipos de vino que se ofrece que te parece el interés de la comunidad en ese aspecto es positiva es positiva porque por ejemplo en los tours que nosotros estamos dando hay una cata básica ya es una cata básica que se imparte y el objetivo de esta cata es dar conocimiento dar conocimiento a cómo poder tomarte un vino tranquilamente y cómo se debe ya a veces siempre comentamos no lo digo en forma negativa que antiguamente tomaban un tacho o algún mate y venían y tragaban el vino se lo tragaban no no pues hoy en día estamos en temas de que puedas disfrutar tu vino con tu parte sensorial obviamente que tú puedas observar el vino que le puedas tomar el aroma y bueno obviamente degustarlo ya entonces que se vaya dando ese conocimiento hacia la persona y que hoy en día la mayoría de la gente sepa cómo catar un vino para nosotros es como decir ya trabajo hecho bien definitivamente disfrutar la experiencia de que no sea como no pescar y mira allá en viña camila nosotros siempre yo cuando llegan los visitantes yo les digo acá ustedes no se van si no saben catar un vino ya sino si no han resuelto sus dudas o sea no se van de acá bueno vamos a decir todo el rato que no si tenemos nada nos vamos a quedar ahí y bueno en ese sentido es súper importante eso por el hecho de sentir la experiencia como decías tú porque beber un vino es una experiencia una experiencia sensorial básicamente uno utiliza todo su sentido en ese aspecto y por ejemplo cuáles son las variedades que ustedes tienen disponibles para realizar las cartas mira en estos turn nosotros ofrecemos los siete tipos de de vino ya ahí tenemos bueno el torontel vino seco tenemos el torontel led harver ya que el vino dulcecito blanco tenemos el asoleado ya el vino país ya cabernoso viñón el rosé ya y por último bueno este que tengo acá el chardonnay con miel de abeja que es el vino innovación que tenemos en la visita ya van con estos siete tipos de vino y bueno yo siempre hablo de dos bonus track que en el fondo son dos licores que es el maría angélica y el enguindado ya que esos son como los los vinos como bajativo y claro eso ya se considera más bajativo en el claro exactamente así que la idea también es que alguien los vaya a dejar y después los vaya a buscar para que pueda disfrutar tranquilo cierto sí porque somos bastante cariñosos también así que oye bueno hablemos un poquito qué valores tienen estos tours también por persona sí mira el primer tour de trekking ya con todo lo que estaba mencionando lo que iba incluido vale 17 mil pesos por persona ya y bueno obviamente siempre uno va adecuando los valores según la cantidad de personas ya y el segundo trekking que va perdón el camila el tour camila es bike ese vale 22 mil pesos por persona ya también va todo incluido los siete vino mala las maridajes que son dos tablas que le van con productos gastronómicos territoriales ya ojo con eso porque aquí no van a haber papitas fritas ni ramitas ya aquí va a ver la sopa y pilla hasta la tortilla y el recuerdo ya entonces esos son los valores que nosotros tenemos hoy en día con respecto a los tours y por ejemplo cuál es la duración de los tours más la duración de los tours es hora y media ya pero yo siempre lo extengo a dos horas ya porque porque me gusta esa media hora mira de partida bueno tú sabes tú has ido para ella nosotros no nos gusta nada que sea todo tan estructurado que que fluya todo que fluya ya que sea lo más natural posible porque en el fondo estos tours la vivencia que como lo comentaba anteriormente es que ustedes vivan el día de vivir de nosotros ya eso es entonces yo siempre lo tengo a la media hora más adora por el hecho de que queremos conocernos obviamente hacer como una relación es el verdugo también es una dinámica más cercana y hay personas que se quieren sacar más fotos o recorrer más a libre exposición libre disposición ¿cachai? claro que nos hay media hora para esto media hora para esto sino que vaya fluyendo que fluya sí que fluya y que esa media hora los visitantes lo utilicen a como ellos quieran perfecto y también la gente tiene la posibilidad de comprar los productos cuando ya terminen los tours de todas maneras sí esa es otra experiencia obviamente aparte de adquirir los conocimientos ustedes pueden obviamente adquirir toda la gama de productos de la viña camila ya desde los vinos licores que tenemos en stock y bueno si también necesitan quieren resolver dudas con respecto a los vinos y necesitan probarlos de nuevo no hay ningún problema con eso perfecto y aquí yo me la voy a jugar me la voy a ver por ejemplo ya si vamos una patota grande vamos los adultos mayores un club de adultos mayores liderado por mí no pero por ejemplo ya si va un grupo adultos mayores que quiere ir de alguna junta de vecinos se les puede hacer algún cariñito si por supuesto ustedes saben yo repetitivamente siempre he dicho los emprendedores desde el canal 30 siempre van a tener el cariñito de viña camila hay descuento para cada una de las personas que llegue a ella cualquier cosa le echa la culpa a francisca balmaceda francisca balmaceda se hace responsable después va a tener que hacer la transferencia el auge ponerlo al día pero bueno así que ya lo saben bueno todo es conversable se puede comunicar claro según la cantidad de personas también porque obviamente sabemos que por ejemplo yo te ponía el caso de los adultos mayores porque sabemos que el ingreso de los adultos mayores no es lo mismo que la persona entonces claro a ellos les gusta hacer actividades también el verano sí de hecho claro de hecho han llegado adultos mayores gracias al programa conoce tu comuna ya y hemos tenido experiencias súper gratas con con ellos bueno hemos modificado las actividades obviamente al gusto acorde de ellos hasta hemos bailado cueca y algunas rancheras por entre son motivados sí no son bastante motivados le hacemos una pequeña recepción en nuestro parronal que tenemos fuera de la viña entonces al final se convierte en una tertulia ay qué maravilloso y yo lo seguí para pasarlo muy bien y no solamente los adultos mayores todas las personas mayores de 18 años que quieran disfrutar de esta experiencia usted puede contactarse pero obviamente la invitación la va a hacer aquí mi auge haga una invitación entonces a que la gente visite sus canales de redes sociales también y puedan contactar y contratar estos turnos claro bueno chiquillos como ustedes ya saben y los que no saben nosotros estamos ubicados en Melosal la ruta de los conquistadores toman la ruta L32 en el kilómetro 22 está la viña Camila ya yo los dejo a todos invitados a que bueno accedan primero que todo a estos servicios que estoy muy motivada a que todo nos resulte bien y poder tener la mayor cantidad de visitantes en la viña Camila para que nos conozcan, conozcan la dependencia obtengan el conocimiento que corresponde para poder catar vino y por qué no también que se vayan con la guatita llena corazón contento pueden agendar a través de whatsapp más 569-821-860-74 recuerden agendar los servicios con dos días de anticipación ya y para obtener también todos los detalles y la descripción de cada tour y bueno visiten nuestro instagram arroba vinos camilas melosal que en instagram siempre estamos subiendo contenido para que ustedes puedan interiorizarse de forma contextual a lo que es la viña Camila maravilloso entonces estamos pero listos con panorama para este verano puede ir en patota ya lo sabe según el tour es la cantidad de personas con las que puede ir para que pueda disfrutar de una pero experiencia aquí en la zona porque el turismo rural se vive en San Javier se vive en Viña Camila oye muchas gracias Uge por estar con nosotros como te dijera te saludo a tus papis si no estás viendo ahí besitos para ustedes también que estén muy bien y de esta forma yo también comienzo a despedirme muchas gracias por su sintonía por estar junto a nosotros los invito a continuar con la programación de Canal 30 nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana chao chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.